Estamos trabajando en la esquina de Juncal y Uruguay en el pleno corazón del barrio porteño de La Recoleta porque en este lugar continúan llegando los manifestantes y algunos están desde anoche esperando la salida como todos los mediodías de la vicepresidenta Cristina Fernández para darle su apoyo cuando ella sale, como decíamos, cerca del mediodía para dirigirse al Congreso Nacional. Por estas horas el tránsito no está cortado, se puede circular libremente por estas dos calles. Hay muchísima presencia policial, también hay efectivos de tránsito y como decíamos, los manifestantes por el momento son pocos, pero se espera que cerca del mediodía se llene como es habitual desde hace unas semanas aquí en esta esquina, como decíamos, en pleno corazón del barrio porteño de La Recoleta.